Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos Hoy podría hablar muchas cosas O muchos puntos importantes Que nos ayudarán a superar la depresión El desánimo o la soledad que sentimos Hay muchos puntos que pudiéramos señalar Pero por causa del tiempo solo le señalo uno ¿Qué hacer cuando estás solo? Simplemente espera en la presencia de Dios Cuando Elías caminó 40 días y 40 noches En el momento más débil de Elías Fue fortalecido por Dios Cuando pensaba que no había fuerza para seguir y para continuar El ángel le dijo come y bebe Y me atrae porque dice fortalecido Con esta comida se movió, caminó y llegó hasta donde Dios le había dicho Yo te quiero decir que Dios va a sacar las mejores temporadas Del tiempo más malo que está viviendo Dios le va la fuerza a usted que ya no tiene ninguna Isaías dice que el multiplica la fuerza del que no tiene ninguna alguien a la vez a Dios Cuando Elías fortalecido llegó a la cueva Se quedó allí Llegó a una cueva sintiendo Que estaba solo Esta fue una de las cuevas Donde se quedó donde se metió en Elías Se metió porque se sentía solo No critique la frustración de alguien Si tú no has pasado por ella Es muy fácil Criticar y decir que Elías Se metió en una cueva lleno de miedo Cuando no eres tú el que está deprimido Hay momentos Donde lo único que yo quiero hacer Es meterme en una cueva y no verlo a ninguno de ustedes Sin nadie, sin nada Solo esperando ser restaurado en silencio En la presencia de Dios Hay momentos en que uno no quiere hablar ni ver a nadie Uno quiere encerrarse en una cueva Porque uno sabe que nadie lo entiende Y que nadie lo va a restaurar Como lo va a hacer la presencia de Dios Pero le tengo noticia Aunque crea que va a estar solo Dios va a enviar al profeta O Dios va a enviar al ángel Pero Él no te va a dejar en la cueva A veces la persona celebra lo que uno a veces llora Todos tendremos momentos de desánimo difícil de soledad El mismo Jesús se sintió solo Él dijo me dejaron solo Ni siquiera una hora han podido orar por mí En la cruz Él dijo Padre ¿Por qué me has desamparado? Esta carne tiende a sentir soledad Esta carne está llena de sentimientos Que van a negar la existencia La cobertura El compañerismo de Dios en tu vida Jesús sintió que estaba solo en la cruz Pero nunca estuvo solo Pero nunca estuvo solo Porque Pablo dice Que fue llevado por el sacrificio Del Espíritu Santo Él jamás fue abandonado en esa cruz Pero su carne decía Estoy solo ¿Por qué me has abandonado? Dios nunca abandonó a Cristo Alguien diga aleluya Si que no te asombre No eres el único que va a sentir soledad ¿Qué hacer cuando me desanimo? Para Elías fue difícil hermano Ver que a pesar de ser usado por Dios Para volver el corazón del pueblo a Dios Después de tantas maravillas Lo que recibe es un comentario Te quitaré la vida Nadie le agradeció Lo que Dios estaba haciendo con él Y es los momentos Es el momento que hoy Sucede con muchos hombres y mujeres de Dios Que con buenas intenciones Hacen lo que hacen para Dios Y para la gente Y al ver que personas Solo esperan sus errores Para señalarlos Con intenciones No de ayudarlos Ni de restaurarlos Sino con la intención De avergonzarlos Humillarlos Y mostrar sus errores Solo para matar Su llamado y su sueño Cada vez que esas personas ven Que lo que hicieron Aunque fue un error Lo hicieron con buenas intenciones Y lo que recibe es El mensaje de Jezabel Así y así Te hará mañana Cualquiera quiere encerrarse En una cueva Y no volver a profetizar Jeremia dijo ¿Por qué hablaré en su nombre? Si cada vez que hablo Me abofetean Me avergüenzan Me humillan Y me dicen Que no soy varón de Dios ¿Para qué volver a hablar En el nombre de Jehová? Si este pueblo No quiere oír la voz de Dios ¿Para qué volver a proclamar El mensaje de Dios? Si este pueblo Rechaza Ignora Y valoriza Más sus estatus Que lo que Dios Le está diciendo Y el dijo Yo lo voy a callar Todo profeta Quiso callar Todo profeta Quiso detenerse Pero el fuego Que Dios pone Dentro de nosotros Es más grande Que la crítica Es más grande Que el desánimo Es más grande Que aún nuestros errores Es un fuego Que no se acaba Es un fuego Que no se apaga Es un fuego Que no hay Señalamiento Que apague Ese llamado Que Dios Ha puesto en tu corazón Por eso Tu depresión Dura días No es permanente Por eso Te acuestas Y dices No hablaré más Me siento desanimado Pero a la mañana O a los días Siente que te está ahogando Que no puedes callar Porque Dios Fue quien te llamó Lo dejo aquí O sigo Yo vengo a hablarle Que el ángel Está listo Para darle pan Yo vengo a decirle Que Dios No te va a dejar En la cueva Que Él Va a hacer algo Para sacarte De esa situación Alguien Alabe a Dios Como es saber Parecen tiburones Solo esperando El error De una mujer Un hombre de Dios Para dique Reprenderlo Pero todo el que Tiene espíritu Sabe Y percibe Que su intención Es movida Por envidia Y por el deseo De ver la derrota De aquel O aquella Quien Dios Está usando Por eso Sus mensajes No prosperan Y por eso Siempre andan Errantes Espiritualmente Porque Dios Mira la intención Con la que hablamos Con la que actuamos Con la que Dice Que queremos Defender el Evangelio Dios Mira la intención Y el Pesa los corazones Y el Hace que los Resultados Sean los que Digan la verdad Alguien Alabe La gloria De Dios Como no Meterse En una cueva Como No hay Hombre Que se van A sentir Deprimido Cuando saben Que lo que Hacen Para Dios Lo hacen Con toda La buena Intención Elía Estaba En una Cueva Se Encerró Dayán Elía No quería Hablar Con nadie Elía No quería Escuchar A nadie Elía No quería Pastorear A nadie Elía Dijo No quiero Nada Me siento Que no hay Propósito Ya Me voy A quedar En esta Cueva Hasta que Me muera Estaba Tan Deprimido Que se Olvidó Que Dios Lo usaba Y que Había sido Testigo Del poder De Dios Y Satanás Que no Pierde Tiempo El va A aprovechar Para hacerte Creer Que Dios Termino Contigo Porque cuando Estamos Deprimidos Sentimos Que ya Todo Acabo Y para Y para Que levantarme Y para Que continuar Pero Dios Tiene Planes Dios Le envió Al ángel Para animarlo Para fortalecerlo Pero vio Que no Funcionó Mucho Y dijo Tengo Que ir Yo Porque yo Fui Quien Lo llamé Yo Fui Quien Lo formé Y yo Sé Que hacer Para volver A poner A mi Hombre Profeta En el Camino Yo Sé Que tengo Que decirle Para que se Levante El ungido Otra vez Ramacanda Yo Sé Las palabras Correctas Que le Diré Que lo Pondré A correr Otra vez La carrera Dios Bajó Del cielo A sacar Al profeta De la Cueva Porque Para Dios Déjeme Decirle Es más importante Un ungido Que un Presidente Por eso Dicen No toquen A mis Ungidos Alguien Tiene Que alabar A Dios Dios Bajó En su Gloria Y dijo Descenderé A la Tierra Le hablaré A mi Profeta Lo Sacaré De la Cueva Y le Diré Que Jezabel No lo Va a Matar Es más Voy a Hacer Que Él No Vea Muerte Alguien Alabe La Gloria Fue Tu Programa Comenzando Tu Día Con Dios